Acompañado de guardianes del Instituto Penitenciario y Carcelario Imped y de unidades del Grupo de Reacción de la Policía, llegó a la Clínica Buenos Aires de Valledupar el exicario de Pablo Escobar Gaviria, John Jairo Velásquez Vázquez, alias Popeye. Su arribo se dio la mañana este lunes 18 de noviembre procedente de la cárcel de Mediana y Alta Seguridad de la capital del Tesar. Aunque personal asistencial le facilitó una silla de ruedas, Popeye prefirió caminar con la ayuda de los funcionarios que lo custodiaban. Poco a poco subió los escalones para ingresar a la clínica, donde le practicaron chequeos médicos por una enfermedad que lo aqueja. Al parecer fue diagnosticado con un cáncer que ya está avanzado. John Jairo Velásquez Vázquez no es la primera vez que acude al centro asistencial. En otras dos ocasiones ingresó para ser valorado. Habló con RPT Noticias y envió un mensaje a sus familias. Bien, ya estoy tranquilo. A raíz de las complicaciones en el estado de salud, su abogado tramita una revocatoria a medida de aseguramiento del centro carcelario por una detención domiciliaria.